¡Suscríbete al canal! 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 aquellos a poca distancia, custodiándolos hasta dejarlos en sus casas. Este perro es el cadejo, el amigo del hombre trasnochador, quien se siente seguro cuando se da cuenta que es seguido por ese animal. Todos los peligros desaparecen. El perro blanco lucha y vence siempre defendiendo al hombre de cualquier cosa, hasta de espantos que aparecen por los caminos. Hay otro perro que deambula por las noches, es grande y negro, con un collar blanco en la propia piel. Este es el cadejo malo, es enemigo del trasnochador. Apenas se encuentra a un hombre en el camino, se le abalanza y lo golpea, dejándolo moribundo, pero no lo muerde. Se dice que el hombre que ha sido agredido queda tartamudo y se muere pronto. Por lo tanto, la gente dice que lo jugó el cadejo. Pero si en el camino, el cadejo blanco que acompaña al hombre encuentra al cadejo negro, se da una sangrienta y encarnizada lucha hasta que cae vencido el cadejo negro. El cadejo no se cansa de caminar, camina toda la noche hasta que al amanecer desaparece. Aunque parezca una historia de camino, muchos aseguran que el cadejo realmente existe y usted, televidente, tenga mucho cuidado porque hoy podría costudiarlo el cadejo. Estábamos viendo los mitos y tradiciones de nuestro pueblo nicaragüense, pero ahorita vamos a cambiar de tema y es algo muy importante lo que vamos a estar escuchando con doña Rebeca Amador y es sobre el tratamiento y el cuido de la piel con productos de Mary Kay. Buenos días, ¿cómo está, doña Rebeca? Gracias por invitarme al programa para darle a conocer a la población, ¿verdad?, sobre los productos Mary Kay. Mary Kay son productos americanos de alta calidad, adecuados a cada una de las edades de nuestra población, ¿verdad? Sabemos que por el ambiente, la contaminación ambiental, por los productos que usamos para embellecernos, todos queremos tener un rostro bello. Licenciada Amador, nosotros acá tenemos productos para diferentes edades. Antes pensábamos, la mujer generalmente pensaba nada más que el producto Mary Kay era maquillaje, estábamos hablando de sombra, estábamos hablando de rubores, de máscara, pero ahora estoy viendo una línea completa totalmente para el rejuvenecimiento de la piel y al mismo tiempo para mantenerla saludable. Así es. Cuéntame un poco, digamos, este que tengo acá, ¿estos son productos? Bueno, aquí tenemos productos para la edad, nosotros le decimos para piel madura, donde las personas, pues por su edad, tienen maltratada su piel. Ahí pueden ver, tienen la base principal, el gel de limpieza, después tenemos el tónico reafirmante, después tenemos la crema aumentante que tiene también su protector solar, algo muy importante que debemos de cuidar. Hoy por el clima, el cambio climático, tenemos que cuidarnos del sol, entonces tiene su protector solar. Y además que tenemos, vivimos en un país que totalmente los rayos del sol ingresan a nuestra piel de una manera más directa. Acá tengo, doña Rebeca. Este es un tratamiento para hacer una limpieza profunda de nuestra piel. Yo sé que muchas veces no podemos ir al salón, entonces hacemos un peeling en nuestra casa. Ahí tienes el microderminización, que es para limpiar y la... Y les tengo una noticia muy importante, y este es a nuestros amigos televidentes, nosotros vamos a regalar dos limpiezas faciales para que este domingo, en el evento que nosotros vamos a tener en el Puerto Salvador Allende, que es en los Aguizotes, usted se vaya a realizar esta limpieza. Acá, doña Rebeca. Aquí tenemos el tratamiento para los jóvenes que siempre padecen de acné. Tenemos todo el tratamiento, igual su limpieza, su metante, el tratamiento especial para el acné y la crema aumentante que además le va a proteger del sol. Para los jóvenes ya después de los 20 años también que tienen que cuidarse su piel, tenemos el tratamiento botánico a base de productos naturales también. Y también tenemos para después de los 30 años el tratamiento milagroso, donde también está todo el set completo, su limpieza, su metante, hidratación y su protector solar. Licenciada Bonilla, algo muy importante, los números de teléfono de ustedes son agente directo, al mismo tiempo donde nos podemos contactar con ustedes, para que ustedes nos expliquen un poco del uso de todos estos productos. Sí, bueno, tenemos nuestras asesoras que le visitan en sus hogares, nos pueden contactar en los teléfonos Movistar 84-78-7911, en el claro 86-17-9827. Nos encuentran en Matiare, de la entrada del barrio José Benito, una cuadra al sur, ahí pueden ver el logo de Mary Kay, donde les atendemos. Y también los pueden consumir, los pueden contactar en el Salón Luz y Estilo, aquí en Ciudad Jardín. Así que ya saben, amigos televidentes, si usted quiere limpiarse su cara de una limpieza facial, el tratamiento completo para manchas, también protector solar, ustedes tienen que llamar al asesor, en este caso a doña Rebeca, para que lo asesore mejor y miremos que los productos de Mary Kay son súper amplios. Así es. Carlita, ahorita nos tiene preparada una gran invitación también. Carlita, ¿de qué nos vas a hablar? Así es, me encuentro aquí con el pastor Carlos Tellez, que él nos viene a realizar una invitación a todos los jóvenes que quieran ir a un campamento juvenil cristiano y a conocer de la palabra de Dios. Este es su momento. Bienvenido, pastor. Buenos días, Dios me les bendiga, ¿verdad? Dios bendiga a toda la población de Nicaragua. Y bueno, pues es un placer, ¿verdad? Estar aquí en este canal 11, que es bien escuchado, bien visto por todo Nicaragua. Y sí, hoy estamos aquí en una invitación para un campamento que tenemos para jóvenes, no solamente para jóvenes cristianos, sino para todos los jóvenes que quieran asistir a este campamento. Excelente. La Iglesia del Tabernáculo La Vid Verdadera nos viene a realizar esta invitación. ¿Cómo podemos asistir todas las personas, los jóvenes como yo, que quieran participar en este campamento? Bueno, pueden asistir o pueden comunicarse al número 8272-3940 o también pueden abocarse a la dirección que es en el Tabernáculo La Vid Verdadera, está situado de donde fue el cine al reparto chic, una cuadra abajo, dos cuadras al lago, 25 varas abajo, ahí está el Tabernáculo La Vid Verdadera y ahí estaremos atendiéndole. ¿Qué día va a ser este gran campamento tan esperado para los jóvenes? Va a ser el 29 y el 30 de octubre, va a ser, mejor dicho, este fin de semana. Este evento lo vamos a estar realizando en el sector de Catarina, ahí vamos a estar realizando este evento, este campamento que va a ser de mucha bendición. ¿Qué cosas pueden esperar los jóvenes en este campamento? ¿Qué es lo que van a recibir? Bueno, pues lo que van a recibir, en primer lugar, vamos a tener mucha recreación para los jóvenes, vamos a tener mucha recreación. Aparte de la recreación, vamos a tener también palabra de Dios, vamos a tener una serie de enseñanzas, de estudios con los jóvenes, dándole a conocer, ¿verdad?, la palabra del Señor y, bueno, pues valga la redundancia, vamos a tener mucha recreación con ellos. Excelente, rápidamente repítanos, por favor, los días, ¿qué van a hacer este evento? Va a ser el 29 y el 30 de octubre y, bueno, pues, se pueden abocar una vez más, recalco, la dirección de donde fue el Cineal, una cuadra abajo, dos cuadras al lago, 25 horas abajo en el Tabernáculo de la Vid Verdadera. Muchísimas gracias, Pastor Carlos, por traernos esta invitación. Yo sé que todos los jóvenes están dispuestos a visitar este campamento, ya saben, es para que ustedes vayan a aprender un poco y a recrearse también con jóvenes cristianos y a compartir un poco también con jóvenes que aún no conocen de Cristo. De esta forma vamos a hacer un traslado con Kelly. ¿Cómo estás, Kelly? Muy buenos días, muy contenta, señores, porque hoy andamos buscando un pasajero más con 5.000 Córdobas y cada día más nos acercamos al sorteo de la primer motocicleta cero kilómetros. Vos te la querés ganar, solamente agarra ahorita mismo tu teléfono celular Movistar y marca al asterisco 5800. Una llamadita de tan solo un segundo, vos hoy tenés la oportunidad de ganarte 5.000 Córdobas en efectivo. En este momento yo quiero felicitar a nuestro ganador el día de ayer, les comento que nos quedamos aquí en Managua y es Eliazar Paz Sánchez, él fue el ganador el día de ayer de 5.000 Córdobas. Vos te querés convertir en un pasajero, marca ahorita mismo asterisco 5800 porque también vamos a aperturar ahorita mismo el sistema solo para las primeras 20 llamaditas que tengan un número 8, un número 7 o un número 5. Vos tenés un número 8, un número 7, un número 5. Marca ahorita mismo al asterisco 5800 porque entre las primeras 20 vengo haciendo el sorteo de dos jugosas recargas electrónicas de 500 ya con el quíntuple incluido. Así que ponete las pilas porque vos te podés ganar esa motocicleta marcando al asterisco 5800. Gracias Kelly por las promociones y por mantenernos siempre pendiente de todo este movimiento que es importante. Pero hoy vamos a hablar sobre algo que nos puede pasar a cualquier país del mundo y es cuando somos afectados por fenómenos naturales. Haití fue afectado de manera grande porque hay por lo menos más de 50.000 familias damnificadas y World Vision ha decidido iniciar una campaña donde tiene presencia uniendo fuerzas para recoger o para recaudar fondos y llevar ayuda a ese país tan necesitado. Y para ello me acompaña Claudia Tinoco, representante de World Vision, quien nos tiene información sobre una campaña nacional o una campaña de 16 países, me decía usted, de Latinoamérica, 14 países de Latinoamérica. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos cómo va a iniciar esta campaña y cómo nace esta iniciativa de solidaridad con un país que tanto lo necesita y que fue golpeado recientemente. Sí, bueno, Visión Mundial es un organismo internacional de ayuda humanitaria y de desarrollo. Estamos presentes en 14 países de Latinoamérica y bueno, yo te comentaba que tenemos un principio de doble ciudadanía. Esto significa que si un país de Latinoamérica es afectado, todos respondemos. Igual si Nicaragua es afectado, también los demás países responden. Entonces, bueno, ya todos sabemos la noticia de Haití. El día 4 de octubre fue afectado por el huracán Matthew. Hay más de mil personas fallecidas y tenemos 1.4 personas que necesitan ayuda humanitaria. Entonces, con este principio hemos encaminado una campaña que se llama Conterruna para Haití. Y la idea es recaudar 14 millones de dólares para atender esta emergencia de la manera más rápido posible y trabajar durante 6 meses. La campaña va a ser este viernes en toda Nicaragua, en este caso. Exactamente. La campaña va a ser este día viernes. Vamos a comenzar muy temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. ¿En cuántos departamentos? En 17 ciudades. En este caso estamos hablando del norte. Vamos a estar recaudando fondos a través de alcancías en las principales calles de la ciudad, contando, esperando la solidaridad y la ternura del pueblo de Nicaragua. Entonces, vamos a estar en Ginoteca, Estelí, Sebaco, Matagalpa, el lado del norte. Vamos a estar en Occidente, en el lado de Achuapa, Sauce, León, Chinandega. Vamos a estar en el centro, en Buaco. En el Pacífico vamos a estar en Ginotepe, San Marcos, Diriamba, Masaya, Granada, Tipitapa y, por supuesto, Managua. No hay un punto central, que es lo que conversábamos anteriormente. A veces hay un punto donde se realizan actividades centrales. Esta vez no. Básicamente no. Vamos a hacer alcancías. Básicamente va a ser el despliegue de voluntarios. Contamos con más de 800 voluntarios. Algunos de la red de jóvenes organizados por Visión Mundial también nos van a acompañar los Scouts de Nicaragua y algunas universidades como la UCA, la UNAM, la UNICA, la UPOLI y la UAM. Todos van a andar con sus alcancías para que la gente pueda de alguna manera, para que usted que nos está viendo en su casa, a veces desde el 28 todavía decimos no es día de pago, hasta el 31 el lunes. Pero lo importante es que nosotros como nicaragüenses hemos sido afectados por fenómenos naturales y necesitamos de esa ayuda. Hoy podemos tener ropa, hoy podemos tener casa, cama para dormir, pero el día de mañana no podemos tener nada porque somos afectados por fenómenos imprevistos. Y Nicaragua es un país muy vulnerable a estas situaciones. Ya para cerrar nuestra entrevista, en este segmento queríamos que nos diera, tal vez se oye triado, pero un mensaje donde realmente llamemos a la población, aunque sea un Córdoba, que al final cuenta. Exactamente. La verdad que a veces cuando hay mucha necesidad, cualquier tipo de ayuda, aunque uno piensa que es mínimo, es importante. O sea, yo creo que a veces un Córdoba, dos Córdobas, tres Córdobas, la gran cantidad de gente que ayuda se hace bastante grande. Y bueno, también hay un dicho que dice una escritora nicaragüense que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Entonces, es bonito porque eso lo dice una nicaragüense. Entonces, queremos invitar a toda la población que con lo que tenga pueda ayudar y confiamos en la ternura y la solidaridad del pueblo nicaragüense. Y muchas gracias por darnos este espacio en este segmento. Bueno, es un compromiso de la revista El Día con este tema de solidaridad y sobre todo con Haití. Vamos a pasar con otras informaciones. Vamos a un corte comercial, me dice nuestro productor, y ya regresamos con su revista El Día. Hoy te dedico mi canción Muchas felicidades para Janine Lozano, 27 años, Judith Sandoval, Patricia Sánchez, felicidades. Feliz cumpleaños para Estefany Vallecillo, dos añitos, Cristín Vallecillo. Para la mujer más bella Hoy te dedico mi canción Al día TBR Al día TBR ¿Qué pensamos de los hijos que luego de ser criados por sus padres lo echan cuando ya estos son ancianos? Bueno, que es una cultura errónea, porque, o sea, lo menos que puede hacer un hijo, pues, es devolverle el favor al padre, pues. Yo no veo eso, que hasta sacar a mi padre y a mi madre, le voy a llevar un ancillo de ancianos, no está bien para mí. Yo lo siento mal ahí, porque, verdad, es cierto, los padres de uno son algo sagrado, pues, que uno lo tiene que respetar, sea lo que sea uno, y no uno mandará a sus padres a la calle. Estoy de acuerdo con eso que hacen esos hijos crueles con sus padres. Porque usted sabe que hay que darle un buen respeto al padre, a la madre, porque ellos son los que los dieron la vida, los dieron el ser que tenemos, y no es correcto que después les paguen. Bueno, yo considero que el padre no puede entregar las cosas, verdad, ni poner a nombre de nadie mientras no crea conveniente, pues. Porque hay padres que lo hacen de antemano. Hay veces que se sienten muy mal, pero ahí hay, más bien les perjudica, pues. Y yo considero que esos hijos tienen un mal corazón, ya. Y yo creo que hay una ley, la cual ahora respalda a los ancianos, verdad, que ellos perfectamente pueden demandar a los hijos para que los puedan mantener. Gracias por continuar con nosotros, amigo televidente. Y es que ahorita vamos a tocar un tema muy importante, el cual es, heredé a mis hijos en vida y ahora me corren de mi casa. Para eso tenemos de invitado al licenciado Lenín González. Buenos días, Lenín. Buenos días, Sarita. Buenos días, Sarita. Buenos días, Sarita. Un tema muy importante. ¿Qué nos dicen las leyes con respecto a este tema? Sí, efectivamente, como platicamos tras cámara, de verdad, con Sarita, estábamos platicando sobre este tema que es una realidad en Nicaragua. Muchas veces los padres amamos a nuestros hijos de manera ciega y muchas veces hay papás que en vida heredan a sus hijos o le donan a sus hijos. Ahora, el derecho notarial establece varios tipos de escrituras que se pueden realizar para que el papá o la mamá pueda heredar a sus hijos en vida. Es decir, se puede hacer a través de una donación irrevocable, se puede hacer a través de una compra-venta o se puede hacer a través de un testamento. En este caso, este último que habló sobre el testamento es el más indicado para estos casos porque el testamento va a surtir efecto legal hasta que el papá o la mamá mueran. El testamento debe ser inscrito, registrado en el registro de la propiedad y, en este caso, cuando la persona muere, debe el hijo o la hija dar anuncio al registrador de que el papá o la mamá ha fallecido con el certificado de defunción debidamente inscrito en el registro civil de las personas e indicando al registrador de que ya puede hacer, en este caso, la inscripción definitiva de este testamento para que se pueda elaborar una nueva escritura de venta definitiva sobre la propiedad porque ya la persona que testó ya efectivamente ha muerto. Y él puede tomar posesión de los bienes dejados. Ya puede tomar, en este caso, decisiones. Es decir, puede tomar posesión sobre la propiedad, pero no es legalmente el dueño. Recordemos que en derecho existen dos términos, posesión y dominio. La palabra posesión significa que yo estoy habitando una propiedad, pero yo no tengo el título de la propiedad a mi nombre. Puede ser de que yo, como dijo, viví 30 años en esa casa. Yo digo, mire, esa casa es mía porque yo viví 50 años, 30 años, 20 años en esa propiedad, pero yo no tengo el dominio porque la escritura está en nombre de mis abuelitos, está en nombre de mi papá, de mi mamá y yo no tengo el dominio. Ahora, existe otro de igual manera. ¿Y el dominio cómo es, doctor? El dominio existe. ¿Es el dueño legal? Es el dueño legal y el dominio se adquiere a través de registros de la propiedad. No por antigüedad, porque hay gente que dice, yo tengo 30 años y no me tiene cara esta casa, un papá. No, ese término se estipula en otro tipo de juicios civiles que se llama la prescripción. Después de 30 años de estar habitando en una propiedad, donde en esa propiedad no hay dueño. Ojo, si existe un dueño o existe un dueño, posiblemente yo deje cuidado. Cuando una persona en 30 años, yo me fui a Estados Unidos o me fui a otro país y esa persona quedó 30 años ahí en esa propiedad, 35 años. Cuando yo regreso, me encuentro con la sorpresa de que esta persona ya escritura su nombre, pero ¿cómo puede ser posible? Legalmente existe la opción de que esta persona vaya a pedirle a un juez civil de que escriture a nombre de esta persona a través de un proceso legal, a través de testigos que acrediten que esta persona estuvo de manera continua, ininterrumpida y de manera pacífica en esa propiedad para que pueda adquirir ese bien y que el dueño está ahí localizable o que está fuera del país. ¿Qué pasa en este caso, licenciado, con los hijos que en realidad están haciendo eso? Sabemos de que también hay ahora el Código de la Familia, también insta que nosotros como hijos tenemos que dar una manutención a nuestros padres. El Código de la Familia, que entró en vigencia en abril del año pasado, estipula en sus artículos una parte, un capítulo, que habla sobre pensión de alimentos para padres. Esto es novedoso porque lo que nosotros comúnmente conocemos es la pensión de alimentos para los hijos, que los padres irresponsables van a darle pensión de alimentos a sus hijos menores. Entonces, en este caso, el Código estableció ahora pensión de alimentos para los papás y las mamás que están desprotegidos. ¿Que es la obligación del hijo o la hijo? Es correcto porque, es decir, es la retribución, en este caso, que debe de hacer el hijo al papá. Recordemos que el papá en su juventud, cuando tenía fuerzas para trabajar, pudo sustentar, pudo criar, pudo mantener a su hijo. Y una vez que el papá se desgastara en su fuerza, porque puede ser un adulto mayor, y hay muchos hijos desnaturalizados, lamentablemente, que le dan la calle a su papá. En este caso, un familiar, ¿verdad? Porque posiblemente ya los papás están viejitos y ellos no van a poder hacer esto. Un familiar puede entablar una demanda, en este caso, en el Tribunal de Familia, para exigirle alimento a los hijos. En el caso de las propiedades, es un poco más delicado, porque recordemos que muchas veces le dan la calle a los padres, muchos hijos le venden sus propiedades. Tenemos una llamadita con respecto al tema. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días, díganos. Sí, aló, buenos días. Díganos, ¿la escuchamos? Sí, mi opinión es la siguiente. Yo creo que los padres, amamos tanto en nuestros hijos que cometemos un error. En mi familia ha sucedido dos ocasiones. Mis tíos han creado en vida, y resulta que después han creado tierra, casa, ganado. Cuando mi tío enfermó, no lo querían tener en la casa, porque ellos ya no lo sentían, ya no lo sentían parte de lo suyo con lo que él había leado. Resulta que mi tío murió en casa de mi mamá, y hermanos de mi mamá, y lo querían nivelar en la casa. Es triste y lamentable que los hijos vayan de esa manera. Y yo considero de que no es en vida heredar. Pero yo quisiera, doctor, hacer una cosa. En el caso que yo quiera heredarme a mis hijos en vida, pero que yo puedo dar a la inscripción de otra persona, hasta que yo ya falleca, pueda ser realmente efectiva. Buenos días y muchas gracias. Gracias. Efectivamente, hay dos maneras de poder heredar a nuestros hijos, y evitarnos que en este caso, en algunos hijos desnaturalizados, se despierte ese espíritu, en este caso, ese interés, o se despierte la avaricia, o muchas veces el hijo influenciado tal vez por su pareja, ¿verdad?, actúan de esa manera. Entonces, lo que yo aconsejo cuando llegan a mi despacho, y cuando unas personas adultas me dicen a mí, yo quiero heredar a mis hijos, pero yo quiero, doctor, no quiero hacer un testamento, porque realmente ellos ya quieren inscribir en el registro de la propiedad, y yo necesito, en este caso, darles la propiedad, pero tengo temor, en este caso, que ellos me den la calle. ¿Cómo hago en este caso? Bueno, se va a hacer una escritura de donación a sus hijos, sin ningún tipo de valor, pero le vamos a poner un candado. Hay una cláusula especial que se llama, y en esto pongamos mucha atención a todos los papás y a las mamás que nos están viendo, esta cláusula se llama cláusula de reserva de usufructo. La palabra reserva de usufructo significa que el uso y la habitación, la habitación de la propiedad, la va a tener siempre el donante, es decir, el papá o la mamá que está donando a sus hijos en vida, va a tener el uso y la habitación. Independientemente, en este caso, que sus hijos ya tengan la escritura, su nombre y vayan al registro y la inscriban, ellos no van a poder vender a otra persona, y esta otra persona no va a poder inscribir mientras la persona esté viva. Una vez que la persona murió, esta cláusula de reserva de usufructo tendrá que ser cancelada en el registro de la propiedad si no se quiere hacer este estado. Tal vez, doctor, por los términos legales, a veces se nos hace como más difícil, pero lo importante es que la familia... Bueno, tenemos otra llamada al aire y después le damos mensaje para pasar a la respuesta del doctor. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchamos? Sí, en el caso de los poderes... Esperen, doctor, solo quiero para que vayamos ya por el tiempo. Bueno, ¿tenemos más llamadas al aire? No. Entonces, tenemos mensajes de texto que coinciden o que vamos a hacer de manera resumida. Uno, que cuando alguien hace, obliga a la mamá o al papá, aunque no sabe firmar, a que haga por su huella digital y que ellos van y hacen el testamento y lo hacen firmar, aunque no está consciente el papá o la mamá de lo que está haciendo. La otra es cuando dice, hay hermanos, dicen, así pusieron la palabra textualmente en el mensaje, que son arribistas, dicen, y quieren de alguna manera llevarse gran parte de la propiedad y no incluyen a los otros hermanos. Entonces, esas son dos cosas que la gente está señalando. Lo otro que, tal vez, para sumar a estos mensajes es que a veces... ¿Qué pasa cuando ya el papá, como es lo que decían en la llamada, ya la sacaron de la casa y después ya no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad con ellos para la hora de heredar si cuentan todos los hijos y las hijas? ¿Qué pueden hacer ahí? Sí, en este caso, importante, voy a responder esta pregunta con varias respuestas. Uno, aquellos papás o aquellos familiares que se den cuenta que hay hijos desnaturalizados que les han dado la calle a sus padres, deben de acudir ante el Ministerio de la Familia, ante los juzgados de familia, las autoridades competentes, y entablar una demanda en contra de estos hijos para que se les reintegre al hogar a los padres. ¿Verdad? En este caso, ya posiblemente no se va a poder escriturar o regresar la escritura a nombre de ellos, pero por lo menos mientras ellos estén vivos deben de darle un techo, en este caso, y darles alimento. Al papá y a la mamá. Al papá y a la mamá. De igual manera, si existe duda por algún hermano, por algún hijo, por algún familiar, de que la escritura que fue firmada a través de engaños, como usted me está mencionando, fue firmada a través de presión, a través de amenaza, debe de hacerse un juicio de cancelación o de escritura o impugnación de testamento. Aunque ya haya fallecido. Aunque la persona, en este caso, haya fallecido, si se descubrió o se ha descubierto, existen testigos de que esta persona firmó a través de un engaño, o a través de que esta persona cuando firmó no era capaz, porque recordemos que hay señores, hay papás, de que tienen ya una edad muy avanzada, y la ley estipula que es deber de los notarios, ¿verdad?, estipular que realmente tengan la capacidad civil necesaria para poder contratar en determinada escritura. ¿Tiene que llevar testigo, doctor? ¿Para demostrar, por ejemplo, si la persona ya no está abandida? En este caso, si la persona tiene que llevar testigo. De igual manera, hay muchos papás que no pueden firmar, ya sea por la edad o porque en su cédula hay papás que no saben leer ni escribir. Se pone la huella digital. Debe de exponérsela. Pero además de la huella digital, la ley del notariado exige que deben de presentarse testigos idóneos y otras personas que además de que pongan la huella, firmen por él a ruego. O sea, son requisitos legales que si no se cumplen en una escritura y se entabla un juicio, existe la cancelación de asiento registral, la cancelación de la escritura, la impugnación del testamento o impugnación de este documento y se pueden anular en este sentido. La señora que nos llamó hablando sobre el poder, recordemos que todos los poderes otorgados tienen validez, excepto cuando la persona muere, muere el poder con la persona que lo dio, con la persona que entregó el poder. Y la persona de igual manera puede revocar este poder, rescindir el poder en cualquier momento a través de otra escritura. Son las únicas dos maneras de que el poder pueda terminar o morir. Creo que lo más importante que tenemos que recalcar acá es que nosotros, como madre y padre de familia de una nueva generación, inculcar unos valores sumamente fuertes, el cuidado de nuestros padres, de nuestros abuelitos, siempre tener ese cuidado, ¿verdad?, para que no estemos en este tipo de situaciones. Y pues las recomendaciones que usted estaba dando, ya las escuchó a mi hotel evidente, si para contactarse con usted pueden visitar el despacho del licenciado Lenín. Sí, contactarme, el número de teléfono 8680-3182, previa cita, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp, vía Messenger, vía mensaje de texto o llamada telefónica, totalmente gratis. Quedaron varios mensajes de texto, pero por el tiempo no los podemos abordar, sin embargo, muchos hijos están hablando de que ya quiero que mi papá me herede, eso es lo que están diciendo a través de los mensajes, quiero que mi papá me herede, pero mi papá dice que no, que hasta que se muera. ¿Y con lo del poder que dijo la muchacha? Y con el poder recordemos que el poder le va a servir a esta persona dependiendo qué tipo de poder tiene, si fue un poder especial de representación, un poder generalísimo, un poder general judicial, pero lo importante es que este poder va a estar vigente hasta que la persona esté viva. Si la persona muere, el que dio el poder, el poder automáticamente murió con ella, o esta persona puede de igual manera rescindirlo o revocarlo. Consejo para finalizar de parte mía, porque yo también soy hijo y también soy papá y también soy nieto. La mejor herencia, doctor. La mejor herencia que nosotros dejamos a nuestros hijos es el machete. ¿Cuál es ese? Es el conocimiento, es el estudio. Para nosotros que somos pobres, que no podemos heredar grandes propiedades y cosas y acciones de alguna empresa, la mejor herencia en este caso para nuestros hijos son los buenos valores y la educación. Prepararlos con una carrera profesional. Así es. Y recordemos, cuando usted vaya donde un abogado y usted quiera, en este caso sus hijos lo están presionando, heredame, heredame, testame, ya quiero la casa, ya quiero mi parte para no estar peleando con mi hermano. Perfecto. Te hago tu escritura, te desmembro tu parte, pero recuerde la cláusula mágica. La cláusula mágica de la escritura se llama con reserva de usufructo. Ese es el candadito que tenemos que poner. Correcto. Pero otra que nos puede heredar muy buenas noticias es Kelly. Así es, ahorita lo único que tienes que hacer ahorita mismo es agarrar tu teléfono celular Movistar y marcar al asterisco 58 doble cero. En este momento estoy retando a nuestros amigos que tengan un número 8, un número 7 o un número 5. No importa el orden, señores, no importa si lo tenés al inicio, en medio o al final, marca ahorita mismo al asterisco 58 doble cero. Una llamadita de tan solo un segundo, vos hoy tenés la oportunidad de ganarte 5 mil córdobas con la ruta a la diversión. Y este viernes, señores, en tan solo tres días, vos te podés ganar esa motocicleta cero kilómetros. Así que a marcar ahorita mismo al asterisco 58 doble cero, porque yo estaba chequeando en nuestro sistema y me restan 10 llamaditas más para venir haciendo el sorteo de estas dos jugosas recargas de 500 ya con el quíntuple incluido. Así que ponete las pilas, marca al asterisco 58 doble cero. Vos andás con 0.0 de saldo comprobada haciendo esa llamadita completamente gratis, marcando al asterisco 58 doble cero. Así que vamos a un corte, mientras vos seguís haciendo esa llamadita veloz al asterisco 58 doble cero. Seis años celebra hoy Wendy Lainez, Alondra García 7 años, 4 años S.Q. Reyes, Luis Flores 50 años, 10 años Marlon Estrada. Mi gente, para la mujer más bella. Alía, TBR. Alía, TBR. Hola, buenos días, qué alegría que sigan con nosotros. Bienvenidos a su segmento Salud y Vida. Vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, sobre todo papás, mamás. Pongan atención porque estaremos hablando sobre rinocinusitis más adelante. Ahorita les voy a dejar con nuestro segmento Nutrición para Todos. Esta vez vamos a conocer cuál es la utilidad o de qué manera nos beneficia consumir la manzana. Adelante. Se le conoce como la fruta del pecado, simbología que adopta por la historia de Adán y Eva. Sin embargo, esta delicia natural tiene muchas propiedades. Estamos hablando de la manzana. Puede consumirse en postres, desayunos, como snack a media mañana, cuando sentimos ansiedad o hambre, o bien antes de dormir. No aporta cantidades significativas de calorías o azúcares y se puede consumir a cualquier edad. Por todo esto, te diremos las razones por las que debes comer una manzana al día. Hidrata nuestro cuerpo por su alto contenido de agua alrededor del 80% de su composición. Es diurético, reduce la acumulación de líquidos, los calambres en los miembros inferiores y la presión arterial elevada debido a su gran cantidad de potasio. Además, entre sus vitaminas, cuenta con las del grupo E, conocidas por ser fuertes antioxidantes. Pero existe un secreto de la manzana que está en las sustancias fitoquímicas, que además de prevenir el cáncer, ayudan a reducir los niveles de azúcar y grasa en la sangre. Por lo tanto, es aconsejable que los diabéticos y personas con colesterol consuman al menos dos manzanas al día. Esta fruta permite depurar y limpiar la sangre. No olvides que la salud es vida. Bueno, señores y señoras, no has marcado al asterisco 58 doble cero. Agarrá ahorita mismo tu teléfono celular porque ya solo me restan tres llamaditas más. Tres llamaditas en estos segundos que vos marques al asterisco 58 doble cero para yo venir haciendo el sorteo de estas dos jugosas recargas, señores. De 500, ya con el quíntuple incluido en ese momento, vamos a revisar el sistema para chequear si ya tengo esas tres llamaditas para venir haciendo el sorteo de esas tres jugosas recargas electrónicas. Una llamadita de tan solo un segundo. Vos hoy te puedes ganar 5 mil córdobas en efectivo, señores. Y ya tenemos al primer número ganador y tenemos al 77, 72, 77, terminación 7. Él ya ganó una jugosa recarga de 500. ¿Qué esperas? Marca ahorita mismo al asterisco 58 doble cero. Vos andas con cero punto cero, salgo. Marca asterisco 58 doble cero. Comprobalo que es completamente gratis esa llamadita. Vamos con el siguiente numerito ganador de recarga de 500 y es el 78, 54, 57, terminación 6. Repito, 78, 54, 57, terminación 6. Es nuestro segundo numerito ganador que marcó al asterisco 58 doble cero. Así que continuamos con mucho más mientras yo te invito a que sigas marcando al asterisco 58 doble cero. Bueno, y nosotros continuamos hablando de temas importantes para el cuidado de la salud. Ya se encuentra con nosotros el doctor Francisco Bonilla. Él es otorrino, laringólogo, pediatra. Vamos a hablar de rinocinusitis a repetición. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Hayley. Gracias por la invitación. Bueno, qué importante desarrollar este tema porque en nuestro país, lamentablemente, con estos cambios de clima, de repente hay sol, de repente hay lluvia, cambios de clima tan repentinos, afecta en la salud, sobre todo en la salud de los pequeños. Y si son alérgicos, peor todavía. Hablemos de este tema y qué es la rinocinusitis. Sí, de hecho lo has dicho muy bien porque definitivamente el cambio climático tan brusco está generando muchos problemas respiratorios. Si no miremos lo de a partir de los últimos dos, tres años, cómo ha venido increciendo los reportes de neumonías y de enfermedades respiratorias. De hecho, el año pasado, a finalizar el año pasado, tuvimos unas altas prevalencias e incidencias del problema de neumonías y problemas respiratorios. La rinocinusitis forma parte de este problema. La rinocinusitis es una situación en la que la nariz y los senos paranasales, que son las estructuras que tenemos alrededor de la nariz, se inflaman, se infectan y provocan esto principalmente que estamos viendo en pantalla. El elemento fundamental a todo este problema es que hay una congestión. Los vasos sanguíneos, la mucosa de la nariz y de los senos paranasales, se congestiona por diferentes situaciones. Las infecciones, las alergias, como bien lo dijiste vos, problemas estructurales, desviaciones del tabique o cornetes muy aumentados de tamaño, y algunos medicamentos que sirven para controlar la congestión, pero que cuando se utilizan de forma prolongada pueden originar un efecto de rebote y, por tanto, mayor congestión. A mí me da mucho pesar los niños cuando tienen esa congestión, pobrecitos, que no pueden ni respirar y a veces les cuesta dormir. Claro, y de hecho es una de las sintomatologías más importantes, la obstrucción respiratoria, que genera alteraciones en el patrón de sueño y en algunos niños, en los casos más graves, puede llegar a provocar alteraciones conductuales. Un niño muy hiperactivo, ojo, cuidado, está teniendo problemas para dormir. Mira, lo que pasa en la nariz cuando está muy congestionada, lo que miramos ahí, la congestión nasal es un síntoma común a patología rinocinusal inflamatoria, a una diversidad. Puede ser un problema común a rinitis alérgica, a pacientes con hipertrofia de adenoides, puede provocar otitis media, en algunos casos con efusión, con derrame, puede provocar rinocinusitis con o sin pólipos, amnea del sueño, que es a lo que te referías vos cuando decías que el niño duerme muy mal porque respira por la boca, porque altera su patrón de sueño, porque no se ventila bien. Y uno de los mayores problemas es que el no ventilarse bien, no oxigenarse bien, trae consigo trastornos en el desarrollo del niño como pérdida en tanto en el aumento de peso como en la talla o en casos más graves, trastornos del aprendizaje. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla son los síntomas de la rinocinusitis. Si te fijas, es lo que decíamos, el elemento es la obstrucción por congestión. En la diapositiva un poquito superior, si te fijas, ese es el camino por donde los senos paranasales que constantemente están produciendo moco, eliminan el moco, pero que cuando está inflamado este moco no se elimina y entonces se estanca. En la imagen del centro podemos ver hacia los lados este moco amarillo que se comienza a estancar y comienza a provocar la proliferación de bacterias y esto trae consigo los síntomas y los signos de infección. El niño puede quejarse, estar constantemente irritable en el día y eso puede ser porque le duele la cabeza, porque duele la cara, porque hay una alteración en el olfato. Cuidado, esto puede ser porque algunos niños dejan de comer y los papás dicen, doctor, una vitamina que podamos darle para que coma más este niño porque no come. Cuidado es que tiene un trastorno del olfato asociado a un problema de rinocinusitis, a repetición. Entonces hay que investigar también por qué esto está sucediendo. En la imagen que vamos a ver a continuación, vamos a poder observar un video que expone un poquito lo de la descarga de moco que estamos viendo de los senos paranasales hacia la nariz. Esa es una endoscopía nasal. Estamos viendo mucho moco. Este es un niño un poco grandecito, tiene 13 años de edad, pero es interesante porque tiene 13 años de edad y tiene adenoides muy grandes que le provocan estos eventos de sinusitis a repetición. No es habitual adenoides a los 13 años, pero en algunos niños se puede presentar y pueden estar presentes sobre todo en los niños que son muy alérgicos. Esto es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Este estudio nos permite conocer muy bien la nariz por dentro y determinar dónde está el problema, qué puede estar originando el problema. Vamos a permitir participación a través de las llamadas telefónicas. Ustedes también ayúdenos a construir esta entrevista a través de sus preguntas y nuestras líneas disponibles para que ustedes puedan realizarle la consulta al doctor. Hablemos un poquito de la congestión. La mayoría de los padres lo que les preocupa y el síntoma de alerta, yo diría que es la congestión. Y sobre todo porque yo he visto y en lo personal lo he vivido con mi niña que también hay que estarlos nebulizando. ¿Qué pasa con esas nebulizaciones cuando no se ve resultado? Vamos a atender primero esta llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, le quería preguntar al doctor que yo le alujo a un niño. Y mi niño noció como con un gatito que se hace hasta la vez así. Como un gatito. Sí, le he dado medicamentos, pero no me lo quise ese gatito. Y ronca, ronca mucho mi niño, pero no... ¿Qué edad tiene? O sea, no me lo sacan los mosquitos. Le hago una cosita en su nariz. ¿Qué edad tiene? No, no me lo sacan los mosquitos. Disculpe. Otro mes se va a cumplir. Gracias. Mira, aquí es muy importante investigar bien al paciente porque puede ser de que tenga un patrón alérgico hereditario definitivamente. Hay algo, una entidad que se llama rinitis alérgica del recién nacido y sucede muy habitualmente en el niño que nace precisamente en este tiempo en el que hay muchos cambios bruscos de temperatura que provoca la congestión nasal y que tenemos que investigar a ver si es la nariz pero también puede ser que haya una entidad que se llame laringomalacia que es una inmadurez de los cartílagos de la laringe y puede provocar este ruidito. Este niño en particular lo que necesitaría es una nasoendoscopía para ver la nariz y ver la laringe. Ver cuál de las dos... Está bien chiquitito. Está bien chiquitito. Para ver cuáles de los dos sitios están causando el problema de este ruidito. Puede ser una simple rinitis alérgica pero también puede ser algo un poco mayor. En los niños pequeñitos tenemos que detenernos un poco más e investigar un poco más porque pueden haber patologías congénitas que se comienzan a manifestar en la medida en que el niño va creciendo. Claro, vamos a atender esta llamada. Buenos días. Sí, aló. Sí, le escuchamos. Adelante. Yo tengo un niño que tiene 18 años pero siempre se me le pone la nariz así de roja porque comienza a estornudar por cualquier polvito, por cualquier... Quizá él está estornudando y estornudando. Y mucho se me enferma de la mamícala. Él le da grito muy seguidamente. Ok, gracias. Vamos a ver. Una cosa es un cuadro infeccioso del que estamos hablando en este momento como rino sinusítico, hay crecimiento bacteriano con problemas a repetición. Y otra cosa es un cuadro alérgico. Pueden estar coexistiendo en el mismo paciente, puede uno preceder al otro, pueden ser una complicación uno del otro, pero no necesariamente están separados, es decir, están íntimamente ligados, pero a su vez son independientes. Es algo interesante esto porque lo que ella está refiriendo muy probablemente es un niño con un cuadro alérgico que le provoca mucha congestión. Es probable que ya de adolescente no tenga adenoides, pero sí tenga una hipertrofia de cornetes, los cornetes estén aumentados en volumen y puedan obstruir el flujo de aire y por tanto provocar en el paciente la obstrucción nasal, comenzar a roncar, comenzar a tener problemas respiratorios o ventilatorios. Importante, no existe gripe permanente ni gripe cada 15 días ni gripe cada mes. Gripe tenemos una de dos a tres eventos por año pueden haber y es considerado normal. Y la gripe dura de ocho a diez días, se cura y no vuelve a aparecer. Pero cuando hay síntomas obstructivos constantes a repetición que duran más de un mes o que se presentan cada 15 días, cada semana, puede tratarse de un cuadro alérgico que no está siendo tratado y que debe diferenciarse de las rhinocinusitis a repetición. Cuando ya hay una descarga de moco importante de color amarillento, verdoso, puede haber fiebre, con toma del estado general, pérdida del apetito. Estos son los síntomas más importantes que pueden aparecer en el paciente con este problema. Ok, quedó pendiente la pregunta sobre la nebulización. Claro, lo que me decía vos, para tratar la congestión tenemos una serie de medicinas que pueden ser útiles. La medicina fundamental para tratar la congestión siempre va a ser el lavado nasal. La lavado nasal con solución salina es fundamental. Aquí hago mucho énfasis a los padres porque yo entiendo que en el niño más chiquito es más difícil, no quieren, llora, pero es importante el lavado nasal. Las nebulizaciones son útiles porque ayudan a controlar, en algunas, dependiendo de la nebulización, unas controlan un poco la inflamación, otras controlan un poco la producción de moco, otras ayudan a que cuando el paciente tiene un problema de hiperactividad bronquial, hay mucha congestión en el pulmón, el niño se cansa, ayuda. Es decir, no es la nebulización para todos, no es la clave, pero sí es importante utilizarla en el paciente apropiado. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en esta mañana brindándonos esta información. Espero haya sido de utilidad para los padres de familia saber cómo actuar ante estos síntomas de rinocinusitis para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Vamos a un corte comercial, pero regresamos con mucho más. Muchas felicidades para Janine Lozano, 27 años, Judith Sandoval, Patricia Sánchez. Felicidades, feliz cumpleaños para Estefany Vallecillo, dos añitos, Cristín Vallecillo. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Y yo tengo un saludo muy especial a doña Domitila Pérez Sandino y a su hija Isabel González en el Barrio México, específicamente en la zona número 3, que son fieles televidentes y no se pierden su revista. Ay, yo quiero comentarle algo, amigos televidentes. Hoy ustedes no se pueden perder la novela que está buenísima. ¿Quién mató a Patricia Soler? ¿Quién la mató? Yo no la maté. Yo no la maté. Bueno, y hemos llegado ya al final, ¿verdad? De la revista. Y quiero recordarles que mañana hay mucha información que compartir con ustedes. Mañana vamos a hablar de un tema importante que nos preocupa sobre todo a las mujeres, a los hombres también, porque les gusta cuidarse el rostro. Vamos a hablar sobre el acné y algunos tratamientos novedosos. ¿No se lo pueden perder? Excelente. Es muy importante, sobre todo, prepararse para diciembre. Y mañana tenemos un segmento nuevo, mañana miércoles, y vamos a hablar de lo que hemos venido contándoles durante toda la semana. Y son las historias que más nos apasionan a los nicaragüenses, los mitos y leyendas a propósito de los aguisotes. Este domingo también nosotros tenemos este evento. Del recorrido sale de Canal 11, las principales rotondas de Managua. Terminamos en el puerto Salvador Allende, donde usted, amigo televidente, va a disfrutar al máximo y además tener contacto con todas las presentadoras. Nosotros vamos a estar ahí haciendo presencia. Muchos regalos. Besos a Sarita. Muchos regalos, dinámica. Y todo el domingo, a partir de las 4 de la tarde, en el puerto Salvador Allende, tiene una cita muy especial con nosotros. Pero mañana aquí los esperamos. Hasta mañana. A las 7. A las 7. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Chaselices, he cruzado los mares y de paso subí en la Torre Ibel, caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no, 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 y como tú no hay en esta vida. Como tú, no hay ninguna. Como tú no hay que me comprendan. Como tú no hay que me comprendan.